¿Qué te pareció este video perfidia de Don Wicho Domínguez? Tú ya sabes que yo la verdad siempre envidio al señor Wicho Domínguez porque las alhajas, toda la fama, las mujeres y todo. Sí, no es. Él es que anda súper pegado en México y por todos lados, por eso trae más billete todavía, ¿no? La marmaja. Pero mira, para que no lo andes envidiando ya, ¿qué? te traje un regalito. Una cadena de oro con diamantes y todo, ¿eh? ¿Qué tal? ¿También? Sí, ya para que veas. Regalo de él, taconazo para Gustavo. No, me imagínense, ahora sí me voy a hacer aquí. Con esta la jota y mía. Esta dama. A ver, póndela, póndela. Póndela, póndela. A ver, quítate el zanfuelo. A ver, voy, voy. Órale, ahí va, ahí va. Eso, ahí está. Ahí está, ya está listo, ahora sí. Bueno, Victoria, pero ahora vamos a pasar a cosas interesantes, a cosas educativas, porque yo fíjate que he traído mi enciclopedia. No, esto es, vean la enciclopedia. Bueno, es una enciclopedia bastante caríxima, no me lo puedo desnegar. Y yo te voy a enseñar a que te dirijas con las personas y el público de una manera correcta. Internacional, ¿no? Y internacionalmente, porque aquí nos ven de aquí hasta la China y la Patagonia y todo. Sí, en todos lados. Sí. Bueno, yo te voy a dar una serie de frases y tú debes de... Enséñame. Pues tú me vas a decir y si no, pues... Me enseñarán. Yo te voy a sacar de esa ignorancia. Ok. Ok. Pues échale ya. Vamos con estas clases internacionales. ¿Cómo se dice suegra en griego? ¿Cómo? Estorbas. Así es que, mucha atención. Qué malo, ¿eh? No, no, no. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, sí, suegras buenas. ¿Cómo se dice sudor en africano? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Tutufo me tumba. A ver, este tierno, este tierno que me lo dice, a ver. ¿Cómo se dice beso en ruso? ¿Cómo? Vodka con vodka. Ahí está genial, ¿verdad? Qué ternura, qué ternura. ¿Cómo se dice suegra en alemán? ¿Cómo? ¡Linchenla! ¿Eh? Este, ¿qué traes tú contra la suegra? Sé que... No, no, yo nada. A ver, este... Ojalá y no tenga suegra, porque si no, ya ahí quedó todo. Este, este. ¿Cómo se dice dentista en japonés? ¿Cómo? Te curo tu hocico. ¿Eh? Oye, y este, 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 está genial, mira. ¿Cómo se dice diarrea en africano? ¿Cómo? Abunda la caca. Ay, guácala. Siempre tienes que sacar algo ahí sucio y cochino, ¿no? Estos son temas serios e internacionales. Así es que... Sí, muy, muy serios. Vamos a seguir, este, sacando de la ignorancia acá a Victoria y a todos ustedes a los que lo necesiten, ¿ok? Ya llévate tu enciclopedia para allá. Sí, 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 yo me la vi. Láncela, láncela. La lanzo, no. No se nota visible si ustedes pueden ver el taconazo todos los viernes a las 12 de la noche. ¿En dónde, Victoria? En Time Warner Cable, en Canal 67 y 808. En Dis Canal, Canal 38. Direct TV, Canal 39. Cablevisión, Canal 232. Y Comcast, Canal 24. Si es que no se lo pierdan, ya no hay excusa, ¿no? Ya no hay excusa y recuerden que para el próximo programa, los sucesores del Norte Grupo Oaxaqueño que viene por segunda vez a esta zona de Nueva York, ¿verdad? Sí, y ellos nos dieron varios regalitos para la gente que nos llame aquí, nos suscriba al correo electrónico y nos diga... Es primero. Tres integrantes de esta agrupación, así como una buena idea para un esquez que presentaremos aquí. Así es que ya piénsenle, échale y díganos si se quieren llevar un regalo de aquí del taconazo, ¿no? Les mandamos un besote, disfruten del calor. Y descubren también el carnaval 2008 con toda esa buena vibra. Está buenísimo el verano aquí, esto es... ¡El taconazo! ¡Échale! Adiós 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 CC por Antarctica Films Argentina